Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación las principales noticias del día a día en la ciudad, región y todo el país. Pero cuando se trata de noticias, cuando se trata de informar, siempre hay que consultar la fuente. Bueno, soy una persona católica y de igual forma tengo muchas influencias religiosas por otros lados. Trato de meditar un poquito, respirar. Uno deja de respirar. Cuando se tensiona, no respira, entonces ahí sigan perdidos. Eso es lo que hago y he encomendado papá Dios.